Y no es justo de lo que le están haciendo a Miguel, y no lo vamos a dejar, si ahorita estamos quemando esto, a la próxima en el palacio vamos a ir a quemar. Aunque me digan cosas, aunque me vayan a decir cosas en el Facebook, y sé que me van a decir cosas por las cuentas falsas, a mí me valen madres que me rementen y que me digan cosas en el Facebook.